Villa María Televisión Digital ha incorporado nuevos sectores, se está expandiendo por la ciudad y vamos a hablar con el coordinador Fernando Beretti, a quien ya mismo estoy saludando. Fernando, ¿cómo estás? Germán Giacero, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Contanos un poco de qué se trata la expansión de Villa María TV Digital, a qué nuevos sectores, qué nuevos barrios comprende esta ampliación del servicio. Mirá, nosotros estamos desde la Mutual ampliándonos, digamos, mes a mes con el servicio en diferentes barrios. Hoy tenemos concluido aproximadamente un 75% de la ciudad de Villa María. Estamos trabajando para cumplir y poder llegar al 100% de la localidad. Estamos trabajando en este momento en barrios habilitados, barrios Los Olmos, Padre Mujica, trabajando en barrios Las Playas. Y bueno, los últimos barrios que fueron habilitados son barrios del Parque Norte, barrios comunitarios. Y bueno, que mes a mes vamos trabajando con todos los equipos de las guardias, los chicos que van haciendo conexiones, las guardias técnicas, las redes. Es un servicio en conjunto que, como sabrán, la Mutual trabaja sinamente con la empresa Fixa y que ambas llevan adelante este servicio que también fue aceptado por la ciudadanía de Villa María. Hablemos un poco del servicio de televisión específicamente, la programación, la cantidad de canales, qué servicios adicionales también están contemplados. Nosotros empezamos después en el año 2015-2016 con un servicio muy básico, un servicio analógico que contamos con 60 señales. Calidad analógica es lo básico del momento. Año a año fuimos perfeccionándonos. Y hoy contamos con una grilla de 170 señales digitales, la cual está compuesta por una grilla básica de 100 señales digitales y después diferentes packs de 60 señales en HD, el pack Fox, el pack HBO. Todo lo que está en el mercado en este momento lo tenemos en el servicio para que la gente lo pueda contratar. Apuntando a los diferentes segmentos de demanda. Eso en cuanto a la televisión. En cuanto a Internet, se puede decir que tenemos un servicio de 50 megas de bajada, 25 megas de subida, que está funcionando muy bien. Se refleja en la demanda que tenemos día a día del servicio en las oficinas. Sobre eso te iba a consultar, ¿no? Acerca del interés y de las consultas y de la demanda que aparece desde diferentes sectores. ¿Han notado ustedes este incremento en el interés de los vecinos una vez que Villa María Televisión Digital llega a esos lugares? Por supuesto. Siempre cada barrio que vamos habilitando es un impacto en el barrio, en el boca en boca. Generalmente lo que más trae a la gente siempre está el primero en la cuadra que hace la conexión, que realmente verifica que el servicio es de calidad, que las señales son digitales, que las señales son en HD, que el ancho de banda, el internet, funciona sin cortes y provoca el boca en boca que enseguida venga el vecino y así se va multiplicando en más ya de la publicidad que uno pueda hacer, que la entidad haga. Siempre el boca a boca es lo que más gente trae y es lo más fiable para el abonado. Y aquellos vecinos que estén interesados por ahí en el servicio, en ver la modalidad, en ver cuál es la grilla de programación, la cantidad de señales que poseen, ¿cómo pueden hacer para obtener mayor información, Fernando? En la página web de AMRA está toda la información básica, pero necesaria, que le puede requerir el abonado al demanda. Está en los diferentes packs de contratación, las señales de lo que es ancho de banda, internet. Está toda la información, incluso poniendo la dirección, hay una misma plataforma y una página que pueden poner la dirección del domicilio y le dice si hay disponibilidad del servicio, si en su barrio ya estábamos con el servicio. Lo bueno de esto, Germán, que el abonado, una vez que ingresa al mutual, con la demanda del servicio, pero pasa a ser, es abonado, pasa a ser un afiliado, más allá de ser abonado, pasa a ser un afiliado de la mutual. Esto conlleva a que pueda también gozar de otros servicios que la mutual venda sin costos adicionales. El afiliado ya paga una cuota social en el momento que adquiere el servicio del cable y empieza a gozar de todos los servicios que tiene la entidad, como ser turismo, subsidio por fallecimiento, por nacimiento, subsidio por casamiento, descuento en farmacia, descuento en atención primaria de salud, el servicio del cepillo, el titular, el grupo familiar si lo adhiere. Hay una gama, un abanico de servicios que la entidad hoy brinda y que están incluidos en el mismo puesto de la tarifa mensual. Bien, o sea que hay un bonus más allá de la contratación de estos servicios de televisión e internet. Fernando, por ahí algunos vecinos consultan, ven al personal trabajando en la colocación del cableado, etcétera, etcétera, pero por ahí suelen consultar cuándo va a estar disponible el servicio. ¿Pasa un tiempo prolongado o es un tiempo, digamos, no tan extenso hasta que ocurre eso? Sí, esas consultas las tenemos diariamente. Desde el momento que la gente ve a los técnicos que están trabajando en las redes, en las calles, cableando, son aproximadamente tres meses para que el servicio ya esté habilitado en esos barrios. Así que, si hacen el llamado, entran en la página web o llaman por teléfono a la entidad, pueden ya guardarse la conexión y se les va a dar prioridad al momento de que se ilumine la red. Así que, recordemos, según lo que nos decía Fernando, faltaría el 25% de la ciudad para lograr la cobertura completa. Exactamente, hemos avanzado mucho, son 75% de lo que tenemos cubierto aproximadamente y estamos trabajando con el municipio para poder sacar lo que sería el cableado con fibra óptica dentro del centro y microcentro de la ciudad. Porque hay mucha demanda de comerciantes, de mismos abonados que residen dentro del centro y que, bueno, actualmente todavía no estamos habilitados para cablear en este punto de la ciudad. Pero estamos trabajando con el municipio para que esto pueda ser aprobado. Así que, Villa María Televisión Digital, un excelente servicio de televisión por cable e internet. Así que, altamente recomendable. Además, nos ver a nosotros ahí, Canal 20 firme. ¿No es cierto, Fernando? Por supuesto, por supuesto. Una demanda de la audiencia como sale también en Canal 20 en todas las localidades de la región. Es muy conocido. Te agradecemos, Fernando. Un abrazo. Igualmente, Gerrán.